Yo voy a saludar a Darito García. ¿Ya está listo en el Zoom, chicos? Hola, Daro, ¿me escuchás? ¡Guau! ¡Cuánta luz! ¿Me escuchás? ¿Hola? ¿Cómo? ¡Ay! ¡Habilitate el auto! ¡El auto, chicos! ¡Habilitate el auto! Le clavé. ¿Cómo estás, Darito? Te escucho, pero no te veo. Muy bien. Bueno, Susana recién me decía lo mismo, pero nosotros te vemos perfectamente. Ok, me alegro mucho. Bueno, mirá, qué lástima que no me ves, porque tengo un buzo divino y naranja. Ah, mirá. Naranja estrambótico. ¿Qué haces con el barbijo, Chedo? ¿Dónde andás? Estoy trabajando, estoy como voluntario en la línea de atención de contactos estrechos del 0800. ¡Guau! ¿Qué onda? ¿Qué es lo que se ve ahí? O sea, digo, en rasgos generales, laburando ahí. Y nosotros acá un poco hacemos seguimiento. O sea, más que nada es informar a la sociedad o a la comunidad en general sobre el tema de vacunación en este momento y sobre algunas personas que se hayan contagiado, cómo ir guiándolas con respecto a cuál es el camino que tienen que seguir una vez contagiados. Ah, mirá. Además de eso, por ahí también tratamos de ayudar a la gente que mayor de edad o cualquier tipo de persona que se haya... Me voy a sacar un poquito el barbijo. Sí, resí. Estoy alejado. Cualquier persona que se haya cargado en algún formulario para poder inscribirse para ser vacunado, nos ayudamos a acomodarse. Porque por ahí se equivocan en alguno de los pasos y la gente de salud no los llama, entonces nos llaman a nosotros y modificamos los datos. Mirá vos. O sea que es asistencia desde ese lado, digamos. Sí, después hacemos un poco de contención en cuestiones emocionales. Guau, esa debe ser la parte más loca, ¿no? Porque digo, lo otro es como trámite. Sí, sí. Hacemos muchas cosas acá en lo que es la línea del 0800. Desde la contención, información, seguimientos, derivaciones, etc. ¿Te toca contener a vos, Daro, también? Algo, sí, un poco. Un poco. Estamos como multibus acá en esta zona. Tanto desde salud mental como también en la parte de los trámites. Bien. ¿Y cómo la llevas a esa? Bien, bastante bien. Esa secuencia, ¿sí? Ni hablar de una. Bueno. Sí, sí. Genial, genial. Sí, sí, por suerte la llevas bastante bien. Bueno, te felicito mucho porque siempre estás ahí como ayudando en algo o a alguien, vos sé. La verdad que hay que decirlo al aire. Justo ayer lo comentábamos un poquito con Erwin, pero ahora sí. Necesitamos gente que sea así en la sociedad, querido. Imaginate que todos ayudarán un poquito. Lo que estaría bueno en cuanto a lo que es COVID es que en la sociedad empecemos como a tener un poco de responsabilidad social en el sentido de tratar de no enfermarnos. Qué locura. De tratar de no enfermarnos, de no contagiarnos. Si salí, salí a hacer los justos y necesarios. Cumplí con las medidas y protocolos de seguridad. No vayas a visitar a tus abuelos, a tus padres, si son personas adultas o con factores de riesgo muy complejos, porque las personas adultas y con factores de riesgo realmente la pasan mal. Y no está bueno porque después, como jóvenes, nosotros somos quienes estamos transitando, vamos y venimos por cuestiones tanto de laburo como estudios, como el dinamismo en general que tenemos los jóvenes hace que por ahí nos contagiemos y sin querer vamos y contagiamos a nuestros familiares y a nuestros familiares la pasan mal. Y muchas veces terminamos muy alterados por estas situaciones ya que no sabemos cómo actuar. Entonces lo mejor de todo esto es tratar de hacer lo posible para no enfermarse. Ni habla. Eso más que nada. Y si estamos complicados, el sistema de salud está en algunos aspectos está súper colapsado. Como sociedad tenemos que empezar a tomar un poco de conciencia civil, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar. Bueno, Darito, vamos a lo nuestro, vamos a nuestras recomendaciones musicales del día de hoy. ¿Qué tenés ganas de escuchar? Mirá, estaba viendo un tema de Stone Temple... Ah, se me... Exactamente. No, pero lo dijiste re bien. Stone Temple Pilots. Temple Pilots. Ahí está. Nunca podía pronunciarlo. Me encanta la banda. Es raro, viste, porque se escribe raro. Sí, sí. Nunca lo podía pronunciar, pero me encanta la banda, la escuchas un montón. Y puntualmente una canción que me hace recordar en los momentos que se podía transitar en la provincia libremente, ir y venir a donde uno quisiera, en este caso me hace recordar a los viajes a la cordillera que hacía. Siempre lo ponía en la radio o en el celular o en los auriculares. Siempre estaba sonando ese tema en un viaje. Así que desde ya quiero recomendar este temita para transportarme de nuevo a esos lindos lugares que solía visitar. Qué genial. Justo que hoy cuando arrancamos el programa nos trasladaron a la ruta con Ubex Cabrera. Estuvimos hablando un montón en el pase de los viajes y tomando unos remates ahí en medio de la ruta. Uy, qué rico. Bueno, temazo, eh. Temazo, temazo. Muchas gracias, Darito. Te vamos a liberar para que sigas haciéndole un bien a la humanidad. Muchas gracias por tomarte un ratito para hablar con nosotros y recomendarnos este temazo. Es un placer. Siempre que pueda voy a estar. Quiero mandar un saludo muy fuerte al piso, primero que nada. Al control, a los chicos que son unos genios siempre se portan de 10 y nos hacen reír. Y bueno, a vos también gracias por invitarme. Y un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Un placer, Misiela. Adiós. Hasta la próxima.